Señor presidente, señora ministra, señorías, me hubiera gustado explicárselo a la ministra de Economía en persona. Usted ya lo sabe y se lo dije el último día que estuvimos por aquí. Pero ustedes no pueden seguir invocando el sentido de la responsabilidad para que les votemos las medidas que su Gobierno trae, las suyas propias, las que no pacta con nadie, para que se aprueben en esta Cámara. Si ustedes no nos hacen partícipes de esas iniciativas, puede que la jugada les salga bien algunas veces cuando traen transposiciones de directivas que tienen una sanción detrás y que por responsabilidad creemos que hay que votarlas a favor, o puede que las cosas les salgan mal. Yo creo que las cosas se arreglan de una forma muy simple. Yo no entiendo por qué ustedes no levantan un teléfono y llaman para preguntar nuestra opinión o consideración sobre una iniciativa que van a traer aquí. El Partido Popular y el señor de Guindos, y mira que me cuesta decírselo, lo hacían de forma permanente. Ustedes viven sin levantar el teléfono y sin apelar al diálogo. Yo no sé si lo que se quieren ahorrar en la factura de teléfono es lo que se gastan en el combustible del Falcon. De hecho, si hubiera llamado o tal vez la ministra hubiera conocido algunas consideraciones sobre nuestra posición al respecto, que creo que tienen algo que ver y que tienen algo que aportar a lo que usted trae aquí. Urgencia, pues relativa, porque ustedes todavía no han traído el Real Decreto Ley de la autoridad de macrosupervisión, o sea, de supervisión macroprudencial. Traen los instrumentos, pero no han presentado aún cuál es esa autoridad. Y es que el Real Decreto Ley, ministra suplente, tiene distintos problemas conceptuales, sobre todo con estas herramientas. En su exposición de motivos dice, abro comillas, durante la última crisis financiera las herramientas tradicionales de política económica y de supervisión financiera a disposición de las autoridades mostraron sus limitaciones a la hora de prevenir y mitigar parte de estos riesgos. Eso no es cierto. Hemos tenido decenas de comparecientes en la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera que lo que han dicho es que el Banco de España y las autoridades reguladoras y de supervisión podían haber hecho muchísimas más cosas con las herramientas microprudenciales que tenían a su disposición o pidiendo nueva normativa y no lo hicieron. No fue un problema de herramientas, sino fue un problema de voluntad para utilizar las herramientas existentes. No era un problema de que los instrumentos que existían eran microprudenciales y lo que ahora mola en Europa son los instrumentos macroprudenciales. El problema es que los supervisores y los reguladores estaban capturados y, si no, solo hay que ver la lista de entidades a donde han ido a parar muchos de ellos. En este país se derrogaron herramientas útiles y no se utilizaron las que existían. O dicho de otro modo, ministra, el problema no son las herramientas, sino en las manos de quienes están esas herramientas. En segundo lugar, ustedes introducen herramientas microprudenciales sin tener en cuenta que esas herramientas van a tener un impacto diferenciado sobre los actores del sistema bancario y financiero. Inciden desigualmente sobre las pequeñas entidades que no tienen modelos de gestión de riesgo internos que sobre las grandes entidades que tienen modelos para ponderar los riesgos. La traducción de eso es que las pequeñas entidades van a tener que aportar para el mismo nivel de riesgo un mayor nivel de capital que las grandes entidades. Para solucionar ese problema, los instrumentos macroprudenciales se tienen que establecer sobre los activos sin ponderar, porque, si no, el mensaje que ustedes lanzan al sistema financiero es que pequeñas entidades busquen capital, grandes entidades busquen economistas que les permitan optimizar los modelos de ponderación de riesgo. Si quieren un instrumento macroprudencial de verdad pongan en marcha el ratio global de apalancamiento de Basilea 3, que Europa le sigue dando patadas hacia delante porque precisamente se basa sobre la limitación al apalancamiento sobre los recursos propios en función de los activos de los fondos propios sin ponderación de riesgo. Desde 2013 anda Basilea 3 dando vueltas por toda Europa. Y, por último, si tanto les preocupa los instrumentos macroprudenciales, lo que tienen que hacer es recuperar la auténtica provisión estadística o anticíclica que va no en función o generando colchones de capital, sino lo que va buscando es incidir sobre las provisiones. ¿Por qué? Porque las provisiones tienen una incidencia sobre la cuenta de resultados y la cuenta de resultados incide sobre los bonus de los ejecutivos. De manera que una provisión que crece de forma más que proporcional conforme se incrementa el riesgo, disminuye la cuenta de resultados y automáticamente frena los riesgos. Termino. Ministra, su real decreto se queda... Ministra Calviño, por extensión. Su real decreto se queda corto en los instrumentos que propone. Vuelve a privilegiar con esos instrumentos a las grandes entidades frente a las pequeñas entidades. Y peca de optimista pensando que en el caso de una nueva burbuja los mismos agentes van a actuar de una forma diferente a pesar de que tengan nuevas herramientas. Así que lamento decirle que tal y como están las cosas en estos momentos, nosotros vamos a votar que no. Pero por responsabilidad, sobre todo por responsabilidad pedagógica, para que ustedes aprendan a dialogar con nosotros y nosotras. Muchas gracias. Gracias. Gracias.